¡Ahhh! 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 Cree que es quien es de verdad Es una luz de realidad Y con todos yo tengo el miedo Pero no sé con qué pasó Ya en cada imagen Con tu actitud o con tu fe Es tu gente con mis hijos De ser atrás y de ser feliz Sin tanto amor como es el nuestro Porque eres tu adecuado Adelante el amor y confusión Es tu corazón Jesús De ser Dios Fue el Dios La soledad Que está conmigo y a sufrir El único amor no es el nuestro Ahhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! El Señor nos confió Y a sufrir Que tú... ...fue el Dios ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias.